9 de cada 10 padres peruanos no considera posible que sus hijos ejerzan bullying. Pero, ¿qué dicen las cifras? ¿Sabías que entre el año 2013 y 2022 se han reportado 10.236 denuncias de bullying? Un número que se eleva de manera sostenida. Sin embargo, en el 2020 y 2021 los casos disminuyeron significativamente debido a la pandemia de la COVID-19 y este bullying se transmitió a través del ciberacoso. Es por ello que a partir del 2022 las cifras aumentaron sobrepasando las cifras del 2019, llegando así a casi 2.500 casos en dicho año. Hoy te vamos a contar un poco acerca del bullying o acoso escolar. El bullying es la agresión para ejercer poder sobre otra persona. Concretamente, lo definimos como una serie de amenazas hostiles, físicas o verbales que se repiten, angustiando a la víctima y estableciendo un desequilibrio de poder entre ella y su acosador. Es decir, a las diversas formas de maltrato y persecución a las que a menudo se ven sometidos los niños y adolescentes dentro o alrededor de un contexto escolar. Se trata de una forma de violencia que puede pasar desapercibida para los padres y las autoridades, que suelen naturalizar como cosas de chicos y restarle importancia. Sin embargo, este fenómeno social puede causar enormes daños emocionales y psicológicos en la víctima, además de alentar y normalizar el ejercicio de la violencia en el abusador. Algunas de las causas más generales son 1. La carencia de empatía, por lo cual el acosador no es capaz de percibir el sufrimiento que causa en otra persona. 2. Las conductas violentas que son originadas debido a la ausencia de uno o ambos padres en la vida de un niño. Y por último, 3. Dificultades económicas en el hogar, así como también sufrir de maltrato familiar. ¿Cuáles son las consecuencias del bullying? Lamentablemente, el acoso escolar puede tener graves consecuencias psicológicas para las víctimas. Sin embargo, cada joven tiene su propia historia y dependerá de su fortaleza para afrontar los efectos del bullying. Algunas consecuencias más frecuentes son 1. Inseguridad en sí mismo, miedo al abandono y ansiedad. 2. Incapacidad de comunicar sus sentimientos y pensamientos, lo que hace que tenga una pobre interacción social. 3. Bajo rendimiento educativo y falta de interés por aprender o simplemente ser alguien en la vida. 4. Agresión física y verbal hacia su entorno o hacia sí mismo. 5. Sentimiento de culpabilidad y desconfianza. Y por último, 6. Suicidio, la consecuencia más devastadora de todas. 6. ¿Cómo identificamos al agresor? El bullying inicia por parte del agresor y para identificar si un niño lo es, debe tomar en cuenta las siguientes características. 7. Un niño agresor suele crecer en un ambiente desestructurado o disfuncional, donde la violencia es normalizada. 8. Es probable que cuando el niño sea pequeño no presente alguna característica de ser agresor, pero en algunos casos esto se hará más notorio a medida que van creciendo. 9. Durante la etapa escolar logran imponer cierto grado de poder contra sus compañeros. 10. Esto no debe ser confundido por liderazgo, ya que la fuente de poder del niño agresor es la fuerza, la edad, el tamaño o inclusive el estatus económico. 11. En el ámbito familiar, el niño o niña acosador puede tratar mal a los hermanos menores o mascotas. Esta es una señal clara que los padres deben de analizar. 12. Si tienen una conducta o comportamiento inadecuado, es muy difícil que acepten el error y que pidan disculpas porque dejan de lado la capacidad de ponerse en el lugar del otro. 13. Desde muy pequeño, en el colegio, se burlaban de mi físico tanto mis compañeros como mi profesora. 14. Normalizar y quedarme callado fue la peor decisión que tomé. 15. Pensaba que yo era el problema y por eso se me dificultaba establecer amistades. 15. Un hecho que marcó mi vida fue cuando mi profesora de primaria me botó del aula sin razón alguna. 16. Me miró parado en la puerta del salón y me dijo, 16. Eres un bruto, anda vete inicial y no regreses. 16. Tan solo tenía 7 años y lo único que hice fue obedecer. 17. Cuando llegué al salón de inicial, todos empezaron a burlar de mí porque era un niño de primaria en un salón de inicial. 17. En ese momento, no le conté a mis padres que me sentí humillado por un adulto. 18. Sin embargo, poco tiempo después se dieron cuenta que ocurría algo en mí ya que no quería ir a la escuela por los insultos sobre mi peso y por miedo a la profesora. 19. Finalmente, mis padres enteraron de alguna forma lo que había sucedido y lograron que despidieran a la profesora del colegio. 20. Hoy en día me doy cuenta que lo peor que puede hacer una víctima de bullying es normalizar estas situaciones y quedarse callado. 21. Nunca tengas miedo de hablar. Tus padres siempre te van a apoyar y no te sientas culpable por lo que la gente dice de ti y mucho menos normalices estas situaciones. 21. Así sea, un adulto tu agresor de bullying. 22. Decir que hay algún colegio donde este tema no esté presente sería mentir. 22. De acuerdo con una encuesta realizada por el INEI, 75 de cada 100 escolares son o han sido víctima de violencia física y psicológica por parte de sus compañeros. 23. Entonces, ¿cómo reducir la cantidad de niños y adolescentes que forman parte de esta negativa estadística? 24. Aquí te damos algunos consejos para prevenir más casos de bullying en tu colegio. 25. Para los profesores. 26. Primero, es importante crear un ambiente de confianza donde los alumnos expresen cómo se sienten. 27. Segundo, durante las clases, explicar qué es el bullying y qué repercusiones tiene. 27. Tercero, supervisar el comportamiento de los niños o jóvenes con el fin de detectar actitudes negativas. 28. Cuarto, actuar rápido si se presenta algún caso de violencia escolar. 29. Y quinto, permanecer en coordinación con el área de psicología para reducir o evitar más casos de bullying en tu colegio. 29. Para los alumnos. 30. Primero, no juzgues a los demás por su apariencia o condición social. 30. Aplica el refrán, no hagas a otros lo que no te gustaría que hagan contigo. 31. Segundo, apoya a aquellos compañeros que se sientan solos en clase. 31. Tercero, no uses la violencia como mecanismo de defensa o solución de problemas con otros compañeros. 32. Cuarto, si eres testigo de algún caso de bullying, avisa a las autoridades de tu colegio. 33. Y quinto, si eres víctima de algún tipo de abuso en tu colegio, conversa con tus padres y profesores. Ellos sabrán orientarte. 33. Para los padres. 34. Primero, fomenta en tus hijos para evitar que tengan malas reacciones. 35. Segundo, no dudes en poner límites a tus pequeños, en caso veas actitudes negativas en ellos. 36. Tercero, conversa sobre el bullying en casa y todo lo que puede provocar. 37. Cuarto, toca el tema en las reuniones de padres y busca soluciones en caso se presenten algún caso en el colegio. 37. Y por último, quinto, si alguno de tus hijos es víctima de bullying, busca apoyo en los psicólogos, profesores u otros padres. 38. Mientras más consejos encuentras, más rápido podrás solucionar este problema. 39. Por último, recuerda que la mejor forma de solucionar el bullying en las escuelas es conversando sobre ello y educando a los menores. 39. Busquemos un mejor ambiente para ellos, donde no repriman y desarrollen sus habilidades incomplejos. 40. Quizás no cambiarás el mundo al ayudar a una persona que padece de bullying, pero sí cambiarás el mundo de esa persona. ¡Gracias!